Esta es la última sesión de la Escuela de Verano de 2020. Hemos tenido cada día un par de intervenciones, la una mejor que la otra, pero no se puede decir que haya una posibilidad de comparar ninguna porque todas ellas han sido complementarias. Y para terminar, como colofón, tenemos a nuestro invitado Pablo Sender, querido invitado, que aceptó participar en nuestra Escuela de Verano este año. ¿Qué decir de Pablo? Que no sepáis ya, la mayoría de vosotros. Él nació en Argentina y es doctor en ciencias biológicas, pero un día me dijo, bueno, soy doctor en ciencias biológicas, pero a mí lo que me va es esto. No tengo ninguna actividad relacionada con el doctorado de ciencias biológicas, pero algo debe hacer. En el 1996 se hizo miembro de la Sociedad Teosófica en Argentina y después estuvo trabajando a diar en la sede internacional y también ha estado trabajando unos cuantos años en la sede central de la Sociedad Teosófica Americana en Wheaton, Illinois. Ahora mismo, él vive en Crotona, en Ojai, en el Instituto Teosófico, donde trabaja en el Departamento de Educación Teosófica. Ha presentado programas y conferencias y seminarios múltiples y muy numerosos en India, en Europa, en Oceanía y en las Tres Américas. Y su libro más reciente es Evolution of the Higher Consciousness, que sería la evolución de la conciencia superior, en el cual va a basar su charla. Y estamos realmente encantados de poder escucharte esta tarde, Pablo. Muchísimas gracias. Y ya, te doy la palabra, es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Ángel. Para hablar de la mente iluminada, perdón, que se me ha olvidado decir el título. No hay problema, lo voy a introducir el tema, pero primero, bueno, quiero expresar mi alegría de estar aquí, verlos a todos, de poder compartir algunos pensamientos con ustedes. Así que gracias por invitarme. Y bueno, como decía Ángel, vamos a hablar un poco sobre un tema que creo que es bastante práctico, que es la cuestión de la mente iluminada. Vamos a usar varias citas de Blavatsky para ver los fundamentos de este tema en particular. Como ella decía, el último libro que publiqué, Evolución de la Conciencia Superior, tiene este tema que está analizado en forma teórica y también ejercicios prácticos para tratar de favorecer este estado de conciencia, digamos, que vamos a explorar hoy. Así que, en general, cuando uno estudia Blavatsky, ella tiende a comenzar con lo real, con lo que es más esencial en nosotros, que, por supuesto, que, por supuesto, es más difícil de comprender porque en los estados de conciencia con los que estamos más familiarizados, por ejemplo, en el plano físico, cuando estamos despiertos, en realidad son los aspectos más alejados de la realidad, digamosle, y nuestra mente es, en general, construida, desarrollada, por medio de la interacción con el medio ambiente en este plano que está alejado de lo real. Entonces, cuando comenzamos a tratar de entender nuestra naturaleza más interna, más esencial, tenemos dificultades porque no es tan concreta como nuestra mente está acostumbrada a percibir el mundo en general. Pero es muy importante leer sobre esto, reflexionar, meditar sobre los estados de conciencia superiores, porque esta es la forma en que nuestra mente comienza a ser receptiva. Así que vamos, siguiendo el modo en que Blavatsky en general se aproxima a este tipo de enseñanzas, vamos a comenzar con una breve descripción de lo que sería nuestro verdadero ser, que ella usa mucho la palabra sánscrita Atman, y ella lo define en la clave de la teosofía, dice, Atman es el espíritu en el sentido de un todo absoluto y por lo tanto indivisible, como en filosofía este no se puede localizar ni limitar, ya que no puede estar ausente ni siquiera del punto geométrico o matemático más pequeño del universo, de materia o sustancia, no debería llamarse en verdad un principio humano. La idea es que lo que verdaderamente somos no es un ser humano, somos el ser universal, somos el ser universal que se está expresando en este momento a través de la constitución humana, somos el ser universal que en este momento está teniendo la experiencia humana, pero es muy importante tratar de mirar a nuestra propia naturaleza desde el punto de vista de lo real, como estaba diciendo al comienzo, porque la perspectiva cambia. Cuando creemos que lo real es lo que está relacionado con mi cuerpo, mi persona separada, etc., las cosas que pasan en este nivel toman una importancia sobredimensionada desde un punto de vista más filosófico. No es que lo que nos sucede personalmente no sea importante, por supuesto está este cuerpo a través del cual estamos experimentando la vida y uno tiene que cuidarlo para que sea un buen vehículo de expresión y de experimentación. Nuestras relaciones con las personas, el mundo, etc., es parte de nuestro aprendizaje, pero si vemos la forma en que un ser iluminado percibe la vida física y la comparamos con la nuestra, vemos que los seres iluminados tienen la capacidad de entender el mundo y la vida física desde una perspectiva completamente distinta. Tal vez es como cuando uno juega o hace un deporte o está jugando con algún juego de mesa o lo que sea, uno entiende que este juego es algo que no es real, en el sentido de que no es parte de nuestra vida cotidiana. Pero uno acepta el jugar y acepta las reglas de ese juego, que son reglas inventadas, son reglas arbitrarias, y uno las acepta y uno se involucra con el juego y trata de jugar del mejor modo posible sin perder la conciencia de que es solo un juego. Entonces los seres iluminados tienen un poco ese punto de vista. La vida física es importante, la vida personal es importante, pero es como un juego, a través del cual uno puede descubrir nuestra verdadera naturaleza. Entonces la idea es, cuando comenzamos a estudiar estos temas, la idea es tratar de mantener en el fondo de nuestra mente este punto de vista, que somos una entidad universal, el ser universal, Atman, expresándose en este momento a través de este cuerpo o de otros cuerpos que cada uno de nosotros llamamos nuestra personalidad. La cuestión es, ¿es Atman consciente? Al nivel de Atman hay conciencia. Esta sería la pregunta, porque aquí está la clave de por qué el ser universal tiene que expresarse a través de un cuerpo humano, por ejemplo, y los reinos anteriores a través de la evolución. Blavatsky dice que la idea de conciencia implica limitaciones y calificaciones. Implica algo, el objeto del que ser consciente, que está separado del sujeto que es consciente de él. Entonces, conciencia implica una separación, el objeto y el sujeto. Si yo soy el sujeto de percepción, y la computadora enfrente de mí es mi objeto de percepción, estamos separados, somos dos cosas distintas. Pero ella dice, la conciencia absoluta, al nivel de Atman, contiene al conocedor, a la cosa conocida y al conocimiento, los tres en sí mismo y los tres en uno. La idea es que, a nivel de Atman, no hay conciencia como la conocemos. En realidad, cuando uno habla de, por ejemplo, yo puedo ser consciente de mi cuerpo, porque como conciencia soy distinto del cuerpo. Puedo ser consciente de mis emociones, puedo ser consciente de mis pensamientos, puedo ser consciente de otros estados de conciencia, de silencio, de esto, de lo otro. Pero en todos estos ejemplos, yo como conciencia, soy distinto de aquello que estoy percibiendo. Se dice que la conciencia última, en este caso Atman, nunca se puede percibir a sí misma, porque el percibirse a sí misma significaría que Atman es un objeto de percepción, y Atman es el sujeto último de percepción. Entonces, por ejemplo, en los Yoga Sutras, cuando se habla de autoconocimiento, lo que dice Patanchali es que el ser último puede observar un reflejo de sí mismo en la mente, pero que el ser último nunca puede observarse a sí mismo. Lo único que uno puede ser al nivel de Atman es, o lo único que puede haber al nivel de Atman es una realización, una comprensión, un darse cuenta de cuál es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, al nivel de Atman no hay conciencia como la conocemos. Tratando de explicarlo un poco más, Blavatsky dice, Atman no puede llamarse ni siquiera conciencia infinita, porque es el absoluto uno, único. Que es, y este es el modo en que ella trató de explicarlo, no conciencia consciente. Ven que aquí, porque el problema, por ejemplo, en el budismo cuando ellos tratan de explicar la naturaleza última, tienden a explicarlo como la ausencia de, la ausencia de un ser, o la ausencia de conciencia, o la ausencia de objetos, como esta vacuidad, este vacío, pero eso da la impresión de aniquilación, da la impresión de simplemente nada. El modo en que Blavatsky lo describe aquí es distinto. Ella dice, es no conciencia, no es esta conciencia dual, pero hay un cierto tipo de conciencia ahí. No conciencia consciente. No es como que estamos desmayados, y ese es el estado de Atman, y no es como que estamos despiertos percibiendo otras cosas, y ese es el estado de Atman. Es algo que de alguna manera involucra a los dos opuestos y los trasciende. Ella dice que en el estado de conciencia o el estado átmico, digamos, contiene todo, la potencialidad de todo, porque Atman es la síntesis de todo, es el origen de todo. Por lo tanto, no es ninguna cosa en particular. Creo que es importante, por ejemplo, cuando Atman, existe un plano donde Atman es la única realidad, pero Atman también está reflejado en cada uno de los planos del universo. Entonces, en este momento, que estamos en el plano físico, uno puede experimentar el reflejo de Atman en el plano físico, y en general tiene que ver con ese estado de conciencia que distintos místicos tratan de describir. En el cristianismo se habla de la nube del no saber, por ejemplo, en el cristianismo místico. O la Krishnamurti hablaría de una percepción silenciosa. En general, el silencio está relacionado con este estado de conciencia. En meditación, uno puede buscar ese estado de conciencia en donde la dualidad desaparece, donde uno simplemente está en un estado de profundo silencio, donde no hay ni siquiera el sentido de yo estoy en silencio. Hay solo silencio y presencia. Una presencia que no está pensando en sí misma, que no se está refiriendo a sí misma, que no es consciente de sí misma en el sentido de decir yo estoy en silencio. Es simplemente silencio y una presencia que puede estar conectada a lo que la primera estancia de la doctrina secreta describe, cuando se describe el estado absoluto del universo, se habla de una presencia que está permeando el universo. Entonces, este es el principio superior. superior, creo, como decía, es importante entenderlo porque después esto nos guía en meditación, hacia dónde tenemos que ir. El estado, los estados superiores de conciencia, o, digámosle, el silencio, es el que nos guía hacia qué dirección tenemos que ir. Siempre vamos hacia el silencio, porque el silencio es el reflejo de la conciencia átmica. Ahora, este es el principio superior en nosotros, que se manifiesta cuando se comienza a expresar, se manifiesta en lo que Blavatsky llama Buddhi, el alma espiritual. Esta es una cita de uno de los Mahatmas, la palabra sánscrita Buddhi significa sabiduría, iluminación, viene de la misma raíz de la palabra Buddha. y en la doctrina secreta Blavatsky dice el sexto principio en los seres humanos, Atman es el séptimo principio, el más elevado, este es el que le sigue, Buddhi, el alma divina, si bien es un mero soplo en nuestras concepciones, es algo sumamente abstracto, es sin embargo algo material cuando se lo compara con el espíritu divino, con Atman, del cual es el portador o vehículo. Entonces la idea es que Buddhi es el vehículo de Atman, en el sentido de que Buddhi, como vamos a ver, es sabiduría, es compasión, es amor. Entonces la idea aquí es que cuando ese el ser universal, que es lo que verdaderamente somos, la primera manifestación, la primera actividad que viene de nuestra verdadera naturaleza es sabiduría, es amor, es compasión. Ese es el primer estado de conciencia del que podemos decir algo. Como decíamos, Atman no es nada en particular porque lo contiene todo, es como el cero y el infinito, digamos. El infinito contiene todos los números, positivos y negativos. Si uno suma todos los números dentro del infinito, le da cero, porque más uno y menos uno es cero, más dos y menos dos es cero. Entonces el infinito y el cero están relacionados, es el todo y la nada y para tener un número uno tiene que fraccionar, digamos, ese cero. Tenemos el más uno o el más dos sin el menos uno y el menos dos. Entonces Atman es la síntesis de todo lo que puede existir en el cosmos. Ahora, cuando se sale de esta síntesis, el primer estado de conciencia, la primera manifestación, el estado último en nosotros cuando estamos dentro de lo manifestado es buddhi, es este sentido de sabiduría, de amor, de compasión. Ahora, es consciente buddhi, al nivel búdico hay conciencia y vamos a ver a medida que pase la charla vamos a ver que en el proceso de evolución hay una transformación en Atman, en buddhi y en todos los otros principios. Pero antes de que comience la evolución, ¿cuál es el estado de buddhi? Entonces Blavatsky explica, buddhi no es nada por sí mismo, sino simplemente la primera diferenciación de la realidad más elevada de Atman. Es conciencia en la conciencia universal. Ven que aquí es donde empieza la conciencia, Atman era no conciencia consciente. Budi es la primera manifestación de conciencia pero es universal. Ella dice es conciencia a nivel universal pero es no conciencia en este mundo. En este plano de conciencia finita no es ninguna cosa ya que es conciencia infinita. Esto es difícil de comprenderlo pero de nuevo en meditación uno puede ver reflejos de esto. para tener el tipo de conciencia al que estamos acostumbrados uno tiene que estar consciente de sí mismo. Yo estoy viendo algo, estoy escuchando algo, implícito en cualquier percepción están estos dos elementos, está esta separación, está el sentido de que algo que no es mí, que no soy yo, está viniendo hacia mí. Entonces, ¿qué tipo de conciencia es la conciencia cuando es universal, cuando no hay separación, cuando yo soy todo, cuando nada es no yo? Ese es el tipo de conciencia de Budi. Entonces, en estos planos de dualidad, esa conciencia es como Blavatsky dice ahí, no es nada, en el sentido de que en tanto estemos en estados de dualidad, esa conciencia universal está como por afuera, está conteniendo todos los estados estos de conciencia basados en la dualidad. Uno puede comenzar a experimentar o a tocar este tipo de conciencia como decía en meditación, cuando uno se trata de sumergir en el silencio, uno puede empezar a tener ese sentido de qué tipo de conciencia es una conciencia donde no hay separación en el sentido de que no estoy yo consciente de que yo estoy meditando. por ejemplo Krishnamurti diría que no hay meditación en tanto haya un meditador. La idea es que por supuesto uno siempre empieza desde uno mismo, pero a medida que la meditación se profundiza uno deja de lado el sentido de yo soy esta parte separada y hay conciencia pura. Entonces esa conciencia pura que es todavía en el plano físico porque estamos despiertos, estamos dentro del cuerpo. En realidad ese sentido de conciencia pura se puede ir profundizando más y más a medida que uno asciende a distintos planos digamos, pero como decía está al alcance nuestro en el plano físico cuando incluso si es por unos pocos segundos en meditación uno puede estar en ese estado de silencio que no es autorreflexivo, donde no estoy consciente de que yo soy algo distinto, yo soy el que está meditando. No es que no hay conciencia, hay una presencia ahí, hay una presencia, un alerta, pero esa presencia no está diciendo yo soy Pablo, no tiene ese sentido de autoconciencia de yo soy Pablo y estoy meditando o estoy alerta, se pierde ese sentido de posicionarse en un punto en particular y eso más o menos está conectado con la conciencia de Budi, como Budi se manifiesta en el plano físico, a medida que con la práctica espiritual uno puede aprender, como vamos a ver, a ir por la vida diaria sin perder contacto con ese Budi y cuando esto sucede es que uno comienza a relacionarse con el mundo desde un punto de vista de amor, de compasión, de sabiduría, pero Budi por sí mismo, como dice Blavatsky aquí, es una conciencia universal, ella por ejemplo en uno de sus escritos decía que las bacterias viven en Atma Budi, porque las bacterias simplemente son, están vivas, están conscientes, en el sentido de que si uno pone azúcar uno tiene una bacteria en un digamos líquido o en una caja de Petri y si uno pone azúcar en un lado las bacterias van a tender a moverse hacia esa dirección, entonces obviamente están conscientes de que hay algo en el medio ambiente que uno se va y tienden a moverse en esa dirección, el tema es que no tienen ningún tipo de autoconciencia, tienen simplemente es una conciencia universal pero no autorreflexiva. Por eso el maestro K.H. dice los principios sexto y séptimo aparte de los demás, separado de los demás, constituyen la eterna e imperecedera pero también inconsciente mónada dual. La mónada Atma Budi el maestro dice es inconsciente, inconsciente en este sentido de que estamos hablando, como una bacteria, es inconsciente de sí misma, es inconsciente en el sentido de autoconciencia, como vamos a ver. Hay simplemente una conciencia universal que en este plano no se manifiesta como lo que nosotros en general comprendemos como conciencia, que es lo que decía Blavatsky. Entonces, aquí viene la importancia del estadio humano en la evolución o en la expresión del ser universal, digamos, de Atman. Blavatsky dice, al ser Budi la primera diferenciación, el primer rayo, es conciencia universal, como vimos, y no podría actuar en ningún plano, especialmente en el plano terrestre. Para ser consciente de algo o de alguien, debe tener manas, es decir, la conciencia de este plano. Como vamos a ver, manas es el principio de la mente. Como vamos a ver, manas tiene la posibilidad de servir de vehículo para la conciencia universal. Esto es lo que estaba mencionando, un ser iluminado tiene la posibilidad de, como si fuera traer Budi al mundo de diferenciación, al mundo de dualidad. Y esto se puede hacer solo a través de manas. Ya vamos a definir manas, qué es manas, pero esto es lo que, el resultado de la evolución en los seres humanos es que, al principio, el ser universal, o esta expresión particular del ser universal, que llamamos la mónada, es inconsciente, tiene esta conciencia universal que no es autoconsciente, y al final de la evolución se vuelve a ese estado de conciencia universal, pero ahora hay autoconciencia, ahora está la posibilidad de darse cuenta que uno es el ser universal. Un poco es la diferencia tal vez entre un bebé y un ser iluminado. El bebé no vive en la dualidad hasta que desarrolla la mente, vive en un estado de unidad, pero no hay conciencia de esa unidad, es una unidad inconsciente en cierto sentido. El ser iluminado vive en el mismo nivel de unidad, pero hay una conciencia de la unidad. Entonces, aquí otra cita del maestro Kache, para despertar en la mónada, en la mónada dual, Atma Gudi, a la vida, la conciencia latente, especialmente la conciencia de individualidad personal, la conciencia de yo soy, se requiere la mónada más los atributos más elevados del quinto principio que es manas. Entonces, para traer una conciencia de individualidad se requiere que haya una unión entre la mónada, el ser universal y su expresión como Budi, y los atributos más elevados de la mente. La mente, como nosotros la experimentamos, es muy digamos divisiva, produce demasiada división. La mente, como la conocemos, trabaja en la dualidad y, por supuesto, una mente que está siempre trabajando en la dualidad no puede trabajar en armonía con una conciencia de Budi que es una conciencia universal de unidad. Entonces, la parte de la mente, el aspecto de la mente que puede trabajar al unísono con Budi, con la conciencia universal, es lo que llamamos la mente superior. Es una mente mucho más abstracta, es una mente mucho más silenciosa. El problema es que en nuestra vida diaria la mayoría de nuestras actividades estimulan la mente inferior, la mente que vive en la separación, que vive en la dualidad, y muy pocas cosas estimulan la mente superior. Entonces, cuando la mente superior está dormida, hay como un abismo, Budi no puede saltar en nuestra conciencia cotidiana, porque la mente superior, que es la que tendría que traer Budi en nuestra conciencia cotidiana, está dormida. Entonces, es importante el comenzar a estimular la mente superior, la mente que tiene que ver no con la dualidad, no con la separación, no con los intereses personales, sino una mente que tiene que ver con los principios, como vamos a ver, universales, espirituales, etc. Entonces, vamos a ver un poco más esta idea de manas, de la mente. Blavatsky muchas veces usa la palabra ego para referirse a los distintos niveles de manas, la palabra ego viene del griego y simplemente significa, digamos, yo, yoidad, es como Atman, Atman también, Atman en sánscrito significa yo, si por ejemplo uno estuviera hablando en sánscrito y dice, yo voy a ir a hacer las compras al supermercado, uno usa la palabra Atman, por supuesto en filosofía, Atman en teosofía y en Vedanta, por ejemplo, Atman se usa en un modo especial, el yo último, el yo universal, del mismo modo la palabra ego en la literatura teosófica está usada de un modo especial, simplemente como la conciencia de yo soyidad, digamos, la conciencia de yo soy, de yo existo, esa conciencia puede ser una conciencia de yo soy lo universal o una conciencia de yo soy lo personal, depende de a qué se asocia esta idea de yo soy, dependiendo de a qué se asocia va a ser si tenemos un ego superior, un ego espiritual o un ego inferior, un ego personal. Blavatsky escribió esto antes del desarrollo de la psicología moderna, en general la psicología moderna usa la palabra ego solo para lo que en teosofía usamos, ego inferior, el ego personal, pero existe un sentido de yo soy mucho más espiritual, que no se separa a sí mismo de los demás, es simplemente una conciencia de ser, de existir, de estar presente y ese es un yo espiritual, digamos. Entonces, Blavatsky define manas, literalmente la mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente y moral y lo distingue del mero animal. Esotéricamente, sin embargo, cuando no está calificado, cuando está por sí mismo la palabra ego, significa el ego superior o el principio reencarnante consciente en el hombre. Entonces, manas es dos cosas. En el nivel superior es una entidad, lo que en teosofía se llama el alma humana o el alma reencarnante. Es una entidad divina. Esto, por ejemplo, si hablamos de nuestra naturaleza última, somos el ser universal. Cada uno de nosotros, todos ustedes son una expresión de mía como ser universal y yo y todos los demás somos una expresión tuya como ser universal. Hay un solo ser universal y todos somos expresiones de este ser universal que es lo que en realidad somos. Ahora, cuando hablamos de individuos, el ser universal se manifiesta en mí, en esta estructura que llamamos Pablo, como una individualidad espiritual que es manas. Mi individualidad espiritual es diferente de la tuya. mi alma es distinta de la tuya y de la tuya. Tenemos almas individuales. Estas almas individuales son expresiones individuales del ser universal. Entonces, si estamos hablando de nosotros al nivel de individualidad, nosotros somos este mana superior, el ego superior, el alma individual. Como alma somos una entidad divina, como vamos a ver, como alma no tenemos ninguna limitación, no existe la semilla de nada que sea erróneo, no existe la semilla de sufrimiento. Nuestra verdadera naturaleza como alma, sin ir a nuestra naturaleza última como el ser universal, ahora nos estamos focalizando en nuestra individualidad, nuestra verdadera naturaleza como una individualidad es una una entidad divina sin limitaciones, omnisciente, que sólo puede expresar amor, felicidad, etcétera, etcétera. En la visión teosófica, todo lo que llamamos sufrimiento, o debilidades, o acciones negativas, etcétera, todo eso pertenece a la personalidad, son distorsiones distorsiones de nuestra verdadera naturaleza, son distorsiones que suceden porque estamos tratando de expresarnos a través de materia que tiene ciertas tendencias que van en contra de nuestra naturaleza verdadera. Entonces, de nuevo es importante que en nuestra vida diaria tratemos de pensar en nosotros mismos y en otras personas como siendo esta entidad espiritual. A veces Flavatsky habla como un ángel, nosotros somos ángeles caídos, nosotros somos esta alma, esta entidad espiritual, este ángel, digamos, que necesita caer a la materia porque hay cierto aprendizaje que tiene que suceder aquí, pero todos los pecados, digamos, pertenecen a la materia, no a nuestra propia naturaleza. El tema es que en el proceso de evolución tenemos que aprender cómo guiar la materia para que no seamos arrastrados a hacer cosas que están en contra de nuestra verdadera naturaleza y en contra de la naturaleza del cosmos. Entonces, esto es manas, una entidad espiritual que cuando se expresa a través del cuerpo se expresa como lo que llamamos mente. Ahora, esta mente, la mente que conocemos es una sombra de lo que en realidad somos. Es sumamente limitada, no importa cuánta inteligencia una mente tenga, comparada con la fuente de la mente, que es mana superior, toda mente, mente cerebral, digamos, mente que se expresa a través del cerebro, es sumamente limitada. Entonces, manas es las dos cosas, esta entidad divina, espiritual, y lo que se expresa de esta entidad divina a través del cerebro que es lo que llamamos mente. Manas es la fuente de autoconciencia, dice Blavatsky, la percepción del yo, o el sentido de nuestra individualidad personal, pertenece al quinto principio humanas. Y ella dice, el ego humano no es Atma ni Budi, sino mana superior. Detengámonos ahí un momento, a nivel de Atma y Budi no hay sentido de yo, recuerden que decíamos que es universal, el sentido de yo, el sentido de individualidad, incluso si es una individualidad muy sutil, comienza con manas, pertenece a manas. Entonces, cuando ese sentido de yo, de manas, está mezclado con el cuerpo, aparece el sentido de yo soy este cuerpo, yo soy esta personalidad, por lo tanto, yo soy distinto de ustedes, separado de ustedes, yo soy estos deseos que están en contra de los deseos de ustedes. Pero este estado de conciencia que llamamos el yo inferior, es simplemente el yo puro que está confundido con ciertas limitaciones que no pertenecen al yo puro. Cuando ese yo se manifiesta a través de mana superior, no hay una limitación, hay un sentido puro de yo soy, no yo soy esto o aquello, en el momento en que digo yo soy esto, implico yo no soy aquello, ya genero dualidad, genero conflicto, genero contradicción, a nivel de mana superior hay simplemente el sentido de ser, yo soy, yo sé que existo, digamos, en un modo abstracto, no limitado, entonces Blavatsky dice, es el florecimiento del egotismo intelectual autoconsciente, y ella en el glossario teosófico dice, egotismo no significa egoísmo, ella dice, el egoísmo es lo que pertenece a la mente inferior, es el ser egoísta que todos nosotros entendemos, el egotismo, ella significa en el modo en que lo usa ella, simplemente el sentido de yo, como estaba diciendo, fíjense que ella trata de enfatizar esto, porque dice, es el florecimiento del egotismo intelectual, intelectual en el sentido de que es producto de la mente, no intelectual en el sentido de acumular información, no intelectual en el sentido de que pertenece al nivel mental, autoconsciente, somos conscientes de nosotros mismos, somos conscientes de que existimos, pero ella dice, en un sentido espiritual elevado, entonces, la autoconciencia que viene de Manas es una autoconciencia espiritual, como he estado explicando, cuando eso se expresa a través del cuerpo, se torna en una autoconciencia egoísta, ahora, el ego superior, que es lo que verdaderamente somos, lo que nosotros somos en nuestra naturaleza superior, como somos parte de la esencia de la mente universal, el ego superior es una manifestación de la mente universal, es incondicionalmente omnisciente en su propio plano, en el plano, en nuestro, lo que podríamos decir en casa, en nuestro propio plano, en el plano de Manas superior, somos omniscientes, el tema es que cuando tratamos de percibir a través del cuerpo físico, perdemos esa omnisciencia, como Blavatsky dice ahí, el ego es omnisciente en su propio plano, y solo lo es en potencia, en nuestra esfera terrestre, al tener que expresarnos a través del cerebro, del cuerpo, etc., perdemos esa omnisciencia, pero esa omnisciencia no está completamente perdida, está latente, se puede despertar, y eso es lo que, a donde nos vamos a ir dirigiendo con esta charla, tratar de entender esta mente iluminada que puede retener esta omnisciencia, incluso cuando se expresa a través del cuerpo físico. Hay otra aquí que es similar, ella dice, en su propia naturaleza inherente, o en su propia esencia, mana superior es omnisciente, ya que es parte de la mente divina. La idea de esta, hay un concepto que se llama omnisciencia inherente, que no significa que uno sabe todo, significa que uno puede ver la verdad de cualquier cosa en lo que uno focaliza la atención. Esto es como funcionan los mahatmas, los maestros de sabiduría. No es que ellos saben todo, pero porque ellos pueden funcionar en los planos superiores, cualquier cosa que ellos desean comprender o percibir, ellos tienen la posibilidad de percibir las cosas en su esencia, tal como son. Nosotros con la mente inferior no tenemos esa posibilidad. Lo único que podemos percibir con la mente inferior son las apariencias, lo que los sentidos, cómo los sentidos traducen la realidad. Cuando vemos algo rojo, el color rojo no está en ningún lado de la naturaleza. Lo que vemos rojo es simplemente una frecuencia de una onda electromagnética que no es de ningún color, es simplemente una vibración electromagnética que impacta en nuestro ojo, en nuestro ojo estimula ciertas células, ciertos conos, que no son de ningún color, eso produce una reacción electroquímica, una señal en los nervios que no es de ningún color, va hacia las neuronas en la parte visual, estimula un intercambio de sodio, de potasio, que genera de nuevo una reacción electroquímica y esa neurona se estimula, eso no es de ningún color, el rojo no está en ningún lugar en el mundo, excepto que, desde el punto de vista teosófico, esa vibración se pasa al cuerpo astral y es en el cuerpo astral donde las vibraciones físicas se transforman en sensaciones, en sensaciones de color, en sensaciones de tacto, en sensaciones de esto y del otro, y después eso se envía a la mente para que la mente ponga todas las sensaciones juntas y pueda identificar un objeto, entonces cuando vemos rojo no que la interacción entre los sentidos y el cuerpo astral están representando, no existe el rojo en la naturaleza, nada es rojo, esto es como nosotros, por ejemplo las mariposas tienen más conos de color en los ojos y ellos ven colores que nosotros no vemos, entonces para ellos la flor que es rosa para nosotros, para ellos es de otro color, entonces los sentidos nos traen una apariencia del mundo y no podemos realmente saber cómo son las cosas y bueno este ejemplo es sobre cosas físicas que es relativamente simple de comprender pero hay aspectos muchos más importantes de por qué esto es un problema porque también no podemos vemos la vida solo a nivel de la apariencia vemos las personas solo a nivel de la apariencia no podemos conectarnos con lo que esa persona es como un ser divino nos conectamos con la personalidad entonces la mente inferior nos mantiene en este mundo de apariencias cuando uno puede acceder la mente superior en su propio plano en el plano de la mente superior uno puede descubrir o percibir las cosas tal y como ellas son sin ninguna ilusión eso es parte de nuestra verdadera naturaleza eso es lo que verdaderamente somos pero cuando venimos al cerebro a expresarnos a través del cerebro de los nervios del cuerpo lo perdemos por el momento de nuevo hablando de nosotros como entidades espirituales Blavatsky dice el verdadero ego no piensa como lo hace su personalidad evanescente y temporal en los pensamientos del hombre verdadero o de la individualidad inmortal las imágenes y visiones del pasado y el futuro son como el presente ni son sus pensamientos como los nuestros imágenes subjetivas en nuestra actividad cerebral sino actos y hechos vivientes realidades actuales entonces nuestro estado de conciencia como como alma digamos no tiene este proceso de pensar como como lo conocemos a nivel del cerebro hay una charla donde Jeffrey Hudson dice que al nivel del ego todas las encarnaciones están sucediendo al mismo momento fíjense esto es parecido a lo que Blavatsky dice aquí en las en la individualidad las imágenes y visiones del pasado y el futuro son como el presente es un estado de conciencia completamente distinto todas las encarnaciones están presentes al mismo tiempo por supuesto no podemos imaginar que es eso hasta a menos que lo experimentemos en el plano de mana superior entonces esto de nuevo la idea acá es enfatizar qué distintos que somos de lo que creemos que somos en nuestra verdadera naturaleza porque después de todo el tener un cuerpo es algo muy pasajero lo podemos tener por 100 años digamos y después nos deshacemos del cuerpo y lentamente volvemos a nuestra verdadera naturaleza en la cual de acuerdo a las enseñanzas teosóficas podemos pasar 2000 años antes de tomar un nuevo cuerpo esta experiencia de estar en un cuerpo es sumamente pasajera entonces es importante el meditar sobre lo que verdaderamente somos no dejar que las limitaciones del cuerpo las limitaciones de las emociones las limitaciones de la mente inferior definan lo que soy me hagan creer que yo soy esto uno tiene que empezar a tener más conciencia de nuestra verdadera naturaleza el estudio y la meditación y también el servicio porque después de todo nuestra verdadera naturaleza es impersonal es amor es todo lo que se requiere para verdaderos servicios entonces el estudio la meditación el servicio todo esto debería estar enfocado en ayudarnos a darnos cuenta más y más qué es lo que somos verdaderamente y entender que esto que percibimos de nosotros mismos es un tal vez un personaje en una en una historia esta metáfora se usa mucho yo como actor puedo ser mil personajes un personaje es simplemente una limitación de lo que soy yo como actor entonces cuando estoy en una obra de teatro estoy actuando cierto personaje con ciertas características y está bien uno mientras está en la obra de teatro uno puede personificar ese rol pero uno no pierde conciencia de que somos mucho más que la corta obra de teatro entonces en un modo similar esta personalidad es simplemente un rol que nosotros como entidad espiritual estamos tomando por un tiempo muy breve comparado a cuánto tiempo estamos sin ningún rol por ejemplo entonces el tema es que como dice Blavatsky en su aspecto puramente metafísico espiritual manas es tan inconmensurablemente superior al hombre físico que no puede relacionarse directamente con la personalidad excepto a través de su reflejo la mente inferior en otras palabras el cuerpo es tan limitado que nosotros como alma manas como esta entidad espiritual no podemos realmente expresarnos a través del cuerpo expresar toda nuestra naturaleza lo único que podemos hacer es expresar un poquito de nuestra naturaleza y eso es el manas inferior Ledviter decía que más o menos si uno va a poner un número para tener una idea uno por ciento de lo que somos puede ser expresado a través del cuerpo de un cuerpo bastante evolucionado él dice la mayoría de las personas es mucho menos del uno por ciento entonces lo que conocemos de nosotros mismos a nivel personal probablemente no es ni el uno por ciento de lo que realmente somos entonces aquí está el problema que como entidad espiritual tenemos muchas dificultades de expresarnos a través del cuerpo físico pero necesitamos la experiencia física para desarrollar ciertas para desarrollar nuestras potencialidades no podemos en esta charla no nos podemos poner a analizar mucho por qué por qué la vida física es necesaria de qué modo ayuda a desarrollar nuestras potencialidades divinas etcétera así que tomémoslo simplemente como como un axioma es necesario tener una experiencia física para desarrollar nuestras facultades espirituales que están latentes pero el problema es que el cuerpo físico es sumamente limitado puede expresar muy poquito de nosotros entonces como ella dice en la próxima cita a pesar que somos omniscientes una vez que somos llevados a reencarnar en la tierra tomamos la materialidad y los atributos los atributos finitos por así decirlo de las personalidades en las cuales encarnamos muy bien entonces ahora vamos a comenzar a ver en la última parte de la charla qué significa esta mente iluminada esta posibilidad de que incluso en el cuerpo físico podamos expresar mucho más de nuestra verdadera naturaleza que lo que en general hacemos la vasquisa existe en nosotros una conciencia espiritual que es la mente manásica iluminada por la luz de budi la mente que percibe abstracciones subjetivamente en general nuestra mente nuestra mente inferior está divorciada digamos de los principios superiores a través de la evolución y a través de la práctica espiritual la mente inferior comienza a estar más en armonía con la mente superior es como cuando en un arpa uno suena una cuerda y eso hace que resuene una cuerda más baja en la escala están en armonía y las dos resuenan son dos cuerdas distintas una está en una escala más alta otra en una escala más baja pero porque están afinadas en la misma forma la actividad de una se puede reflejar en la otra no exactamente igual se refleja en una escala menor pero hay una correlación es la misma nota musical digamos entonces a través de la práctica espiritual nuestra mente inferior empieza a estar en armonía con la mente superior y entonces la mente superior puede ahora ser un canal para que Budi empiece a expresarse en la mente inferior de nuevo con muchas limitaciones etcétera pero poco a poco uno puede aprender a expresar Budi en el plano físico tanto Budi como es posible expresarlo en el plano físico se entiende en general como humanidad estamos bastante divorciados de Budi de mana superior con la práctica espiritual y la evolución uno puede aprender a expresar tanto Budi como es posible expresar en el plano físico y esta mente esta mente que está a tono con la mente superior y que puede ser iluminada por la presencia de Budi la base que dice percibe abstracciones subjetivamente en general nosotros percibimos el mundo objetivo a través de los sentidos percibimos objetos y la mente concreta es una mente de objetos por eso es mente concreta hay una diferencia entre una acción buena que uno ve un ejemplo de amor un ejemplo de no sé de enojo cómo se manifiesta a través de una persona o tal vez a través de un desastre natural y uno dice la naturaleza está enojada ese tipo de percepción pertenece a la mente inferior la mente concreta vemos ejemplos particulares de cosas abstractas que es la bondad por ejemplo la mente superior es la que puede percibir estas abstracciones la bondad la sabiduría etcétera y es importante la gente que no puede percibir la bondad en una forma abstracta es atraída a actuar de un modo bueno si hay algo concreto que se ofrece como digamos como un premio porque esa mente no puede no puede percibir la bondad en su naturaleza abstracta como como un ideal como algo que tiene su propio valor la bondad en abstracto no existe para esa persona entonces la persona va a ser buena si recibe algo por ser buena o la persona no va a ser mala porque tiene miedo que la policía lo meta en la cárcel la mente concreta no puede percibir el valor de las abstracciones porque las abstracciones esas no existen a menos que se manifiesten en algo concreto entonces es importante que comencemos a desarrollar la mente abstracta porque es la que nos guía en el sendero donde uno quiere hacer lo correcto porque lo correcto es importante por sí mismo independientemente de los resultados que traiga uno quiere expresar el amor y la compasión y la sabiduría etcétera porque porque uno lo valora en sí mismo independientemente de las consecuencias esa posibilidad viene solo cuando la mente superior empieza o la mente inferior y la mente superior empiezan a estar a tono armonizadas entonces la mente inferior comienza a poder recibir esa percepción que viene de la mente superior ahora Blavatsky llamaba cuando la mente superior y Budi empiezan a actuar juntas ella lo llama el ego espiritual tenemos Blavatsky hablaba de tres egos en general el ego inferior o personal que es el que la psicología habla el ego superior que es al nivel de manas es un sentido puro de yo soy sin definiciones y el ego espiritual cuando está completamente formado digamos es la capacidad de decir yo soy la totalidad yo soy porque Budi es la totalidad entonces ese sentido puro de yo soy cuando actúa a través del cuerpo dice yo soy el cuerpo cuando aprende a actuar a través de Budi dice yo soy lo universal yo soy la totalidad la unidad a eso ella le llama el ego espiritual entonces ella lo define el ego divino o espiritual es el alma espiritual que es como ella define a Budi el alma espiritual o Budi en estrecha unión con manas el principio mental sin el cual no es para nada un ego la Vázquez en general usaba la palabra alma de un modo pasivo y ego de un modo más activo o alma como inconsciente ego como consciente entonces Budi sin manas es el alma espiritual cuando Budi se une con manas que manas es el ego ahora se transforma en el ego espiritual todo eso que estaba potencial en el alma ahora uno es consciente de eso por eso hay un sentido de yo de un ego en ese sentido entonces ella dice que el modo en que uno puede traer autoconciencia a Budi es uniendo manas y Budi más definiciones de Budi y Manas Budi y Manas es la revelación de lo divino que es Budi más el intelecto y la autoconciencia humanos después dice el cobijamiento de la mente por Budi cuando Budi digamos comienza a cobijar la mente resulta en la realización última de la existencia es decir autoconciencia y su forma más pura entonces el objetivo de la experiencia humana es producir esta fusión entre Budi y Manas y después eso se transforma en un vehículo de Atman un vehículo autoconsciente de Atman entonces la idea es un adepto ha formado su ego espiritual digamos Budi y Manas están cementados están fusionados son una entidad nosotros estamos en proceso de hacer de producir esta fusión en general esto sucede en Devachan después que uno que el cuerpo físico muere Budi y Manas empiezan a asimilar asimilarse entre los dos usando toda aquella actividad de Manas que estaba a tono con Budi que era actividad espiritual pero de nuevo no nos podemos detener en eso demasiado ahora este ego espiritual este estado de conciencia dice no refleja estados variables de conciencia este es un estado de conciencia constante no es afectado por si hay dolor o felicidad si hay esto o lo otro es un estado de conciencia constante que tiene sus propias características en general se describe como de actitud o felicidad amor sabiduría etcétera tiene su propia característica y es inmutable no es afectado por la variación por eso cuando en la vida diaria empezamos a actuar desde ese estado de conciencia o desde el estado de conciencia que están cercanos a eso no somos vapuleados por todo lo que pasa durante el día las cosas que pasan en el día no nos afectan tanto las sentimos las percibimos nos damos cuenta pero si estamos enraizados en estos estados de conciencia estos estados de conciencia no cambian son como nuestro sostén el refugio desde el cual vemos los cambios pero no estamos en los cambios es como el ejemplo del mar si uno está en la superficie del mar las olas lo mueven de un lado para el otro si uno va más hacia el fondo uno puede ver las olas uno puede ver el movimiento pero uno no está siendo constantemente movido por las olas entonces el ego espiritual no refleja estados variables de conciencia es independiente de toda sensación o experiencia no piensa conoce mediante un proceso intuitivo que el hombre medio apenas puede concebir aquí de nuevo la idea es que en esos estados de conciencia no hay pensamiento como lo conocemos hay una percepción directa donde uno puede percibir las cosas como son no hay necesidad de pensar de evaluar de cualquier tipo de decisión significa que hay duda hago A o B en los estados de conciencia superiores se ve sin ninguna duda que es lo correcto y no hay tendencias de hacer algo incorrecto todo eso fue dejado atrás con la personalidad entonces no hay necesidad de ningún tipo de pensamiento en los estados superiores de conciencia sólo cuando se libera el verdadero poder de discernimiento o discriminación se vence la ilusión y liberar ese poder es la unión de manas y budi el logro del adeptado entonces cuando como decía cuando budi y manas se fusionan de un modo definitivo tenemos un adepto un adepto que ve en cualquier estado de conciencia ve la realidad como es ese es nuestro objetivo último digamos y veamos algunos ejemplos de cómo se manifiesta esta percepción de budi manas ella hablaba de intuición espiritual por ejemplo budi budi per se por sí mismo no es nada en los planos inferiores se acuerdan que Blavatsky dijo eso ahora budi teniendo como base la experiencia de manas cuando manas se puede aliar con budi budi se manifiesta como una corriente de intuición espiritual entonces en un adepto el adepto tiene la posibilidad de acceder constantemente a la intuición espiritual en nuestro caso como vamos a ver podemos acceder a ese budi manas temporariamente y Blavatsky lo llama manas tallasa pero vamos a ver eso más tarde cuando budi y manas están fusionados hay una corriente de intuición espiritual que nos permite percibir las cosas como son en nuestro caso como decía podemos conectarnos con esa intuición espiritual de a poco podemos estimularla podemos tratar de que se despierte en nosotros eso es parte de nuestro trabajo entonces Blavatsky dice cada uno de nosotros posee la facultad el sentido interior conocido como intuición pero cuán raros son los que saben cómo desarrollarlo sin embargo es la única facultad mediante la cual los hombres y las cosas son vistos en sus verdaderos colores es un instinto del alma que crece en nosotros en proporción al uso que hacemos de ella o de él del instinto y que nos ayuda a percibir y comprender hechos reales y absolutos con mucha más certeza que el simple uso de nuestros sentidos y el ejercicio de nuestra razón lo que se denomina sentido común y lógica nos permite ver la apariencia de las cosas como discutimos antes este instinto del que hablo al ser una proyección del alma de nuestra conciencia perceptiva que actúa de lo subjetivo a lo objetivo y no viceversa en general nosotros todos nuestros estados mentales son producidos por la percepción del mundo objetivo de las limitaciones del objetivo esto es un estado de conciencia que se invierte desde lo subjetivo desde lo espiritual viene esta esta percepción e ilumina lo objetivo entonces esto despierta los sentidos espirituales en nosotros y el poder de actuar espiritualmente estos sentidos asimilan la esencia del objeto o de la acción que estamos examinando puede ver la esencia como decía como comentaba antes y nos la representan tal como lo que percibimos es en realidad o sea que es una acción estamos tratando de percibir cuál es la acción correcta o un objeto una persona una situación entonces esta intuición espiritual nos presenta las cosas como son en realidad y no como aparecen a nuestros sentidos físicos y a nuestra fría razón entonces Blavatsky dice esto está en nosotros como una potencialidad pero hay que despertarlo hay que desarrollarlo hay que tratar de usarlo en nuestra vida diaria junto con el desarrollo del aspecto espiritual de nuestra mente la purificación etcétera toda la la disciplina teosófica que permite que esto pase poco a poco y para terminar entonces existe este otro concepto de Manas Taichasa que podemos llamar la mente radiante que es son los estados temporales de Budi Manas Blavatsky dice Budi Manas realmente es cuando la fusión entre Budi Manas es definitiva los adeptos tienen un ego espiritual los adeptos han producido esta fusión de Budi Manas en nosotros Budi Manas se alinean temporariamente y mientras están alineados la mente es irradiada por la sabiduría de Budi la mente es iluminada por Budi y esto es lo que ella llamó Manas Taichasa entonces ella dice Taichasa significa lo radiante como consecuencia de su unión con Budi es decir Manas el alma humana iluminada por el resplandor del alma divina por lo tanto Manas Taichasa puede describirse como la mente radiante la razón iluminada por la luz del espíritu si bien podemos afirmar que Budi Manas es incondicionalmente inmortal Budi Manas una vez que se funden es eterno no se puede decir lo mismo de Taichasa que es meramente un atributo es un estado de la mente porque es el Manas inferior pero con la luz de Budi reflejada en este entonces básicamente lo que uno trata de hacer en la vida diaria es el de estimular este estado de Manas Taichasa el tratar de alinear nuestra mente con Budi tan frecuentemente como sea posible y poco a poco esa unión se va a tornar más y más duradera hasta que eventualmente se transforma en una unión eterna y somos adeptos y siempre podemos percibir el mundo desde ese punto de vista bueno eso es más o menos lo que quería presentar en el libro hay muchas aplicaciones prácticas de cómo estimular Manas Taichasa mañana voy a estar dando una conferencia por Zoom para Argentina donde voy a hablar un poco de la parte práctica lamentablemente no pude incluir todo en una charla y bueno pensé que como justo tengo estas dos charlas puedo hacerlas juntas una es con los fundamentos filosóficos y mañana vamos a ver por Zoom algunas de las prácticas para estimular esto así que los invito si quieren participar y si no va a estar en YouTube la van a poder acceder en YouTube así que bueno no sé si hay ahora preguntas comentarios ¿cómo sigue esto? Un montón de preguntas te quería pero la primera es mañana me puedes decir a la hora la hora a la que te vas a conectar en Argentina sí no me acuerdo específicamente a ver si lo tengo aquí parece que es también bueno ¿sabes lo que hacemos? ¿cómo podemos hacer? no estoy seguro no me acuerdo a qué hora dijeron no te preocupes pero te puedo dar la información para que se la mandes a la gente Emilce dice que a las 17 horas en Argentina ah buenísimo gracias a las 5 de la tarde en Argentina hora argentina a las 5 de la tarde la española y si no como decía va a estar en YouTube si es muy tarde para ustedes ok pues nada no no hay gran cosa que decir porque has dicho todo tan claro como siempre muchísimas gracias agradecerte esta estupendísima charla explicándonos exactamente quiénes somos y quiénes somos en realidad y ayudándonos a darnos cuenta de que no somos lo que nos pensamos que somos así que agradecimiento por eso y vamos a las preguntas que son un montón ya te digo mira Usi María Auxiliadora García Usi dice entonces Budi también es un principio universal como Atman si Atman y Budi son universales no son personales es como que uno en el proceso de evolución uno se apropia digamos de parte de Budi el principio individual lo que Blavatsky llamaba el huevo áurico es el cuerpo causal entonces el cuerpo causal está como en un océano de Atman y Budi y a medida que la evolución procede el cuerpo causal es como puede absorber de cierto modo en una de las cartas de los maestros habla de una absorción puede absorber o manifestar Atman y Budi pero Atman y Budi por sí son los dos principios universales el primer principio individual es Manas entonces sigue dice unida con la pregunta anterior una aclaración nosotros estudiamos que el único principio universal es Atman en la constitución septenaria y Budi sería un principio individual ¿de qué autores? si después querés en general por ejemplo bueno Blavatsky tengo muchas citas que muestran viste que se las puedo bueno en el libro también están todas estas citas donde habla de Budi universal pero incluso Besson y Ledbetter por ejemplo Ledbetter dice que el único modo de que uno puede percibir lo que pasa en otro planeta es subiendo la conciencia al nivel de Budi porque todos los planetas comparten el mismo Budi entonces si uno puede hacer eso entonces uno puede de ahí tratar de experimentar lo que pasa en otro planeta así que en general la idea de Budi como universal por eso Budi tiene que ver con la unidad pero no sé en qué autores en particulares te estás refiriendo Ramón ¿le puedes abrir el micro a Usi para que pueda contestar? por favor ahora mientras tanto Budi es como un puente como decía se puede transformar en algo individual cuando está la unión de Budimanas en cierto sentido podríamos decir que es individual pero ahí es donde está la transformación por eso los maestros dicen todas nuestras iniciaciones son para poder generar un centro de conciencia en Budi entonces la transformación pasa a nivel de Budi donde individualizamos en cierto modo un principio que es universal bueno parece que Ramón no me oye le he dado autorización a Usi para abrir ah vale gracias Ángel Ramón y Pablo Pablo es que mi idea no te podría decir el autor yo recuerdo en este momento tendría que comprobarlo que Blavatsky en la clave de la teosofía dice que asma es el único principio universal entonces pues me ha resultado muy interesante lo que estás comentando y quiero que me quede claro y a todo el mundo que quizás pueda tener la misma duda ¿sabes? pero no te puedo decir solamente lo que te acabo de comentar que recuerdo de la clave que es lo que dice ella pero a lo mejor yo no lo he entendido bien gracias en la clave en muchos lugares Blavatsky hace mucho énfasis en Atman como siendo un principio universal absoluto etcétera etcétera pero bueno después hay muchas otras citas donde ella también habla de ese modo en Budi en las instrucciones esotéricas también Blavatsky habla bastante de Budi como un principio universal así que pero bueno Atman en cierto sentido Atman no se puede individualizar nunca y Budi se puede individualizar relativamente hablando digamos así que Budi es como decía como un puente Vale gracias a ver de José Luis de Bolivia dice gracias por compartir este es un tema aún difícil de comprender para nuestra limitada mente entiendo que el sendero del adepto es un camino pero debe haber otros caminos para llegar a estar con conciencia universal y llegar a ser uno con Dios por favor tus comentarios sí Blavatsky dice que puede hay distintos distintos modos de producir el mismo resultado pero el resultado es siempre el mismo entonces por ejemplo lo que básicamente lo que se una yo diría que básicamente lo que se necesita es que nuestra conciencia mental deje de identificarse con lo personal y aprende a identificarse con lo universal eso es básicamente es el cambiar desde kamamanas a budimanas ahora cómo se hace eso bueno hay distintas formas la devoción por ejemplo si una persona tiene una devoción que no es autocentrada porque la devoción puede ser muy autocentrada también soy devoto de la deidad porque quiero que me dé cosas que me cuide que me haga feliz pero una devoción madura puede puede producir esto porque en la devoción la mente inferior se entrega a lo superior la mente inferior suelta su sus apegos sus deseos su identificación con lo concreto y se abre a lo divino y eso es lo que va haciendo que la mente inferior se ponga a tono con la mente superior y que se pueda producir la unión de estos tres principios hay una cita donde Blavatsky habla de la unión de los tres principios budi manas superior y manas inferior por supuesto uno puede tomar manas como un solo principio o dos entonces hay distintos modos de producir el mismo resultado y bueno un poco depende de la personalidad qué cosas les es más fácil a la personalidad o cómo le es más fácil a la personalidad el simplemente el dejar de ser tan importante y tan demandante así que qué sé yo podemos hablar de muchos métodos pero no tenemos tiempo pero eso es lo que diría básicamente mismos resultados de distintos métodos gracias mira daniel gambús dice hola pablo la autoconciencia del ser humano como ser individual fue un fenómeno repentino o bien espera pregunta fue un fenómeno repentino o es una progresión gradual reconocible en episodios concretos de la evolución del pensamiento humano bueno el problema es que no conocemos la historia humana es decir desde el punto de vista teosófico el despertar de la mente y de la autoconciencia sucedió más o menos en la mitad de la tercera raza raíz y básicamente lo que parece que la doctrina secreta está postulando es que hay una evolución gradual de la mente donde la mente poco a poco está despertando que podemos ver un reflejo de eso en un bebé el bebé como dice una de las cartas de los maestros hay una una recapitulación de lo que ha hecho la evolución hasta el momento en cada concepción y nacimiento y desarrollo de un nuevo ser humano entonces en el bebé podemos ver que hay un despertar gradual a la autoconciencia al principio la psicología nos dice que el bebé no tiene conciencia de sí mismo solo tiene conciencia de sensaciones que aparecen y de la madre y no tiene conciencia que él y la madre están separados y poco a poco la experiencia le empieza a producir esta idea de hay cosas que no soy yo y en ese contraste él empieza él o ella el bebé empieza a descubrir la idea de yo entonces probablemente hubo una evolución gradual en la humanidad pero Blavatsky dice que en cierto momento vinieron los señores de la llama que básicamente aceleraron el proceso e hicieron que el despertar de la mente humana fuera mucho más rápido que lo que lo hubiera sido si se hubiera dejado que la humanidad evolucione gradualmente ahora incluso ese evento duró cientos de miles de años así que de nuevo cuán gradual es bueno depende de qué tipos de tiempos estamos pensando desde un tiempo cósmico tal vez uno diría el despertar de la mente fue bastante rápido por estos seres celestiales digamos o Diane Chohans que participaron pero básicamente en esencia es un proceso digamos gradual si vamos a poner un un hecho en particular yo diría cuando los señores de la llama vinieron y ayudaron a despertar la mente humana ese sería un punto especial gracias mira María Jesús Gallastegui dice según lo que estás comentando lo relaciono con lo que te he oído en otras charlas que HPV dice que Atma es lo absoluto el Logos se manifiesta como primer Logos Budi segunda manifestación Manas y tercera manifestación Kamamanas es así o lo interpreto mal gracias si esa es la relación que da Blavatsky a veces uno tendería a pensar que el primer Logos es Atma pero no Blavatsky y yo creo que tiene sentido Blavatsky correlaciona Atma con lo absoluto y el primer Logos es un Logos en donde hay unidad donde no hay diferenciación todavía a nivel del primer Logos es la primera conciencia espiritual como ella describe de Budi la polarización y separación aparece con el segundo Logos entonces tiene sentido de que el primer Logos esté relacionado con Budi Budi sería nuestro primer Logos después el Mana Superior sería como el segundo Logos ¿por qué? porque a nivel de la mente la dualidad comienza en la mente ahora en la mente superior hay una dualidad sin separación por eso yo lo relaciono con polaridad hay como una polaridad están los dos polos pero están unidos a nivel de la mente superior existen objetos que son distintos de mí pero hay una comunión con los objetos por esa razón uno puede percibir la esencia del objeto entonces la mente superior sería como el segundo Logos donde hay una dualidad que todavía está una polarización de la unidad y después la mente inferior sería donde la diversidad comienza sería la mente inferior sería nuestro tercer Logos es el constructor el que construye la vida la personalidad etcétera así que sí yo lo lo relacionaría de ese modo gracias mira Josie dice Josie Mansur de Brasil dice cuando en el tercer Logos los siete primordiales y Fohar inician una manifestación a través de la mente cósmica ¿es ahí donde Bodhi o Mahat Bodhi inicia su primera diferenciación? Sí Blavatsky relaciona Mahabudhi con Mahat con la mente universal pero cuando ella lo usa de ese modo ella dice un poco como que Mahabudhi es el origen de la mente universal entonces de nuevo yo creo que Mahabudhi si lo tomamos como principios cósmicos está más relacionado con Alaya que con Mahat pero una vez le preguntaron a Blavatsky porque a veces ella relacionaba Bodhi con Alaya y después esta relación de Bodhi con Mahat pero Mahat está relacionado con Manas entonces le preguntaron si esto era una contradicción y ella dijo esto está en las instrucciones esotéricas en el volumen 12 de los collective writings pero también creo que fueron traducidas con Alaya y en otro en otro modo de hablar está relacionado con Mahat entonces básicamente yo diría que si uno trata de mirar principios universales la raíz cósmica de Bodhi es Alaya el sexto principio universal o cósmico vale gracias a ver José Luis pregunta dice el Mahayana y el Hinayana buscan ese tipo de conciencia y presencia sin embargo siguen procesos diferentes uno busca el bien universal y el otro busca fundirse en el Nirvana ¿puedes explicar algo esta doble forma de la conciencia? si básicamente Blavatsky y los maestros dicen que el camino no solo del Hinayana el camino de cualquier aspirante espiritual donde busca su propia liberación es un camino incorrecto en definitiva por supuesto que esto es en términos de principios generales en una encarnación en particular uno puede seguir un camino donde donde el interés es solamente mi liberación y eso puede ser beneficioso en el sentido de que bueno en este momento me tengo que concentrar en mí mismo para poder trabajar en estas cosas pero eventualmente si esto produce cierta maduración verdadera la idea es que uno empieza a estar más interesado en la liberación de todos no de la mía sola si una persona en todas sus encarnaciones sigue esa línea en particular la línea de liberación individual los maestros Blavatsky Besant también ellos todos son de la opinión de o lo que ellos nos dicen es que ese camino nos lleva al verdadero Nirvana Besant te explica que y Blavatsky también lo menciona que cuando uno sigue un camino espiritual de un modo egoísta lo más que uno puede hacer es generar como un debachán muy largo que parece una liberación y la persona puede estar en un estado de felicidad y beatitud porque debachán es un estado de felicidad por muchos años por cientos de miles de años tal vez incluso por algunos millones de años pero eventualmente como no ese estado de felicidad fue alcanzado no a través de una de una realización de una comprensión de la unidad que es la realidad última del universo porque si uno comprende eso entonces todo sentido de liberación personal se desvanece entonces como esa liberación no no es el resultado de la una realización última esa alma va a ser arrastrada al mundo de nuevo para seguir evolucionando hasta que se produzca esta realización de la unidad de lo universal el problema es que en todo este tiempo cientos de miles de años que esta alma pasó en este estado de debachán en felicidad no estaba evolucionando y toda la humanidad siguió su camino de evolución entonces cuando el alma vuelve a la tierra vuelve atrasada con respecto a los otros seres humanos que habían seguido evolucionando entonces desde su punto de vista ningún camino espiritual cristiano o del Theravada o del hinduismo cualquiera ningún camino espiritual que está basado en una búsqueda individual o personal puede producir liberación la verdadera liberación gracias mira Óscar Galindo dice ser con mayúsculas implica limitación y diferenciación lo absoluto con mayúsculas implica ser y no ser al mismo tiempo con mayúsculas llamado sat o seidad más no ser Atman es una radiación de ello por lo que no es ser sino sí universal esto sería una descripción más adecuada bueno un poco el problema de las palabras en inglés y en español Blavatsky usa la palabra self que en español se puede se puede traducir como el sí pero suena muy raro a mí siempre cuando vi el sí mismo o cosas así la verdad que suena muy raro para mí me parece que self se puede traducir mejor como ser también por supuesto en inglés está being que se puede traducir como ser así que tenemos un problema y cómo traducir self pero también Blavatsky muchas veces habla de alma tanto como being que sería seidad o como self que sería ser o sí mismo como quieras llamarlo porque también el inglés tiene problema es difícil explicar lo que lo que es alma por eso ella tuvo que inventar esta palabra vines que la usó bastante pero muchas veces no la usó porque después de todo es una palabra inventada seidad entonces a veces usaba ser entonces con todo esto siempre tenemos que estar conscientes de que las palabras no pueden describir las realidades superiores punto no pueden describir entonces toda descripción es alegórica simbólica relativa tiene que ver con la comparación Blavatsky dice Atman es self digamos ser pero no ego o yo entonces lo que ella quiere decir ahí es claro en el contraste en Atman no hay un sentido de yo soy el sentido yo soy empieza en manas puede ser absorbido por Budi después alma puede ser traído a Budi entonces hay un sentido de ser de yo soy átmico a veces Blavatsky habla del yo superior en español lo traducimos como yo superior para Atman the higher self esa traducción no es buena porque el yo en general en la visión de Blavatsky estaba relacionado con manas entonces el yo superior tendría que ser el ser superior o el sí mismo superior como quieran pero entonces todo esto son problemas de palabras y uno tiene que desde el principio mismo darse cuenta de las palabras no son apropiadas y tratar de entender el espíritu de lo que se quiere transmitir gracias a ver Juan Plata dice Budi se expresa en los maestros de sabiduría igual que en nosotros no a nivel de manifestación a nivel de esencia nuestra esencia es la misma pero en el caso de los maestros ellos han producido esta unión entre manas y Budi que estaba hablando y entonces el Budi se puede expresar constantemente en cualquier nivel de conciencia que ellos estén en nuestro caso manas y Budi no están unidos en términos más psicológicos la idea de unir manas y Budi significa simplemente el manas es la autoconciencia y Budi es la unidad entonces unir manas y Budi significa básicamente el darme cuenta que yo soy la unidad que yo soy el todo que yo soy la que yo no soy Pablo yo soy el ser universal y cada uno de nosotros lo mismo entonces la unión de Budi y manas significa eso una realización de la unidad cuando esto sucede eso quiere decir que nuestra mente tiene la capacidad de funcionar en un plano búdico digamos Annie Besant Blavatsky no habló mucho de esto pero Annie Besant lo explica más tarde diciendo que dentro de Budi por supuesto hay siete subplanos y está el subplano manásico de Budi el tercero desde arriba es un subplano manásico de Budi entonces lo que está pasando en Devachán es que la actividad de nuestro mana superior empezando de la tierra primero en la vida diaria tenemos que realizar actividades que estimulen mana superior que mañana en la charla en Argentina vamos a hablar de alguna de esas en Devachán esa actividad de mana superior estimula el subplano manásico de Budi entonces Budi puede adquirir ese sentido de yo en el nivel búdico y manás tiene por supuesto el plano búdico completamente desarrollado entonces hay como una intermingling dice Blavatsky es como como que se enganchan en cierto modo Budi y manás así que los maestros son nuestro futuro los maestros muestran que es posible en un ser humano y nosotros estamos en el camino de generar ese tipo de conexión con Budi gracias Daniel Gambus dice así como el color rojo no existe en la naturaleza sino solamente en las neuronas de nuestro cerebro existe el espacio en el universo o solamente en nuestra mente la pregunta viene a cuento de la afirmación del proemio el uno todo es como el espacio el cual es su única representación mental y física en la tierra sí pero hay otras citas donde Blavatsky dice que cuando ella habla de espacio ella está hablando de un espacio abstracto el único espacio que ella dice nosotros en realidad nunca percibimos el espacio como principio percibimos espacio relativo el espacio entre mí y el micrófono el espacio entre esto y aquello pero nunca percibimos el espacio abstracto sin objetos dentro de eso entonces el espacio del que ella habla es un espacio abstracto absoluto el espacio físico es una buena representación relativamente hablando que que como representación no es el principio verdadero entonces el espacio físico también es es una ilusión pero dentro de las ilusiones es lo que se acerca más a la idea de lo absoluto ¿por qué? porque en el espacio físico digamos uno puede mover cosas dentro del espacio físico y el espacio permanece inalterado por supuesto que hablamos de espacio en el sentido de Einstein o Einstein lo que para mí lo que él define como espacio es el éter es lo que en teosofía llamamos éter entonces él habla de las deformaciones del espacio y de esto y de lo otro en realidad es la respuesta del éter que es parte del espacio a las masas y demás entonces cuando uno toma el espacio más en la forma newtoniana de Newton que para mí es más apropiada desde un punto de vista esotérico el espacio es inmutable y dentro del espacio uno puede mover distintas cosas pero el espacio permanece inmutable de un modo similar lo absoluto es inmutable es como el espacio que contiene universos que vienen desaparecen drama esto lo otro pero el espacio permanece sin ser afectado entonces en ese sentido creo que el espacio es una buena representación de lo absoluto aunque el espacio físico todavía es una ilusión Rafael Enrique Martínez dice gracias Pablo ¿de qué depende que el estado post-mortem o siguiente reencarnación sea de 500 mil o dos mil años más? sin tomar las excepciones en cuenta mientras más espiritual la persona es más largo es el debachán en una persona espiritual por ejemplo Blavatsky decía que Platón va a tener un debachán de 10.000 años porque en debachán está la asimilación de la actividad de la mente superior digamos entonces si hemos usado mucho la mente superior o aspectos que están en armonía con la mente superior como sentimientos de amor de impersonalidad no es solamente elementos mentales pero cosas que tienen que ver con la actividad de la mente superior digamos si lo hemos utilizado mucho entonces hay mucho material para el debachán y se necesita mucho más tiempo para ese tipo de asimilación si fuimos sumamente materialistas el debachán va a ser muy corto o nada pero en cierto momento del crecimiento espiritual cuando uno está cerca del discipulado los maestros pueden intervenir y evitar que el alma vaya a debachán por supuesto siempre hay un consentimiento del alma en esto y hacer que la persona encarne más vuelva a encarnar pronto por cuestiones de servicio para el alma esto es un sacrificio porque el alma vuelve a encarnar sin la sabiduría sin haber tenido tiempo de digerir digamos la sabiduría que podría haber digerido en debachán y sin haber experimentado ese estado de completa libertad y felicidad y todo lo que debachán es entonces para el alma es un sacrificio encarnar inmediatamente se encarna más o menos con la misma sabiduría que en la vida anterior y sin tener mucho descanso pero bueno el alma lo acepta por una cuestión de servicio al maestro en esos casos Lavaschi dice la persona puede estar en el plano austral entre 20 y 200 años porque cierto tiempo se necesita para que el alma digamos se estabilice de nuevo y vuelva a encarnar pero bueno ella menciona entre 20 y 200 años una cosa así en uno de sus escritos así que bueno esas son excepciones de otro modo el debachán depende de la actividad espiritual durante la vida Ada Jareño dice los colores que interpretamos a través del cuerpo astralmente ¿eso se puede aplicar también a las formas? Sí, sí eso se aplica a todos los los sentidos físicos nada tiene color nada tiene textura cuando uno toca algo y siente que es áspero no estamos tocando los átomos con los átomos en nuestra mano tocando los átomos de la superficie si eso pasara nuestra mano se fundiría en la superficie lo que lo que está pasando es que el campo electromagnético de los átomos en la superficie esa interactúa con el campo electromagnético en nuestra mano y esa interacción produce una depolarización en las membranas de los nervios una corriente eléctrica va a las neuronas en la neurona produce otro tipo de actividad vibración eso pasa al plano astral y el cuerpo astral lo traduce en sensación de algo áspero entonces con todos los sentidos oído olfato etcétera lo que está nada que está afuera ahí afuera en el mundo tiene color tiene olor tiene sensación eso es todo es todo vibración y en el plano astral nuestro cuerpo astral lo transforma en ese tipo de sensaciones Magdalena Padillo dice ¿qué diferencia hay entre el alma de una persona que al morir ha experimentado lo que realmente es de la del alma de una persona que ha pasado sin más? en esencia no hay diferencia a nivel del alma la diferencia es que en el caso de una persona más madura espiritualmente el alma está más despierta digamos en el plano manásico las personas lo que hace la evolución es que lo mismo que en un bebé en un bebé y en un niño y en el adulto la capacidad mental se va despertando y desenvolviendo de un modo similar en el plano mental superior la la facultad del alma digamos se va despertando y desarrollando pero en esencia las potencialidades son las mismas en los dos así que las diferencias son solamente de tiempo digamos que qué diferencia hay entre Einstein bebé y un adulto científico uno puede decir bueno el bebé no tiene mente pero sabemos que hay una potencialidad de ser Einstein ahí es simplemente una cuestión de tiempo bueno a nivel espiritual somos todos Einstein digamos todas nuestras almas son un adepto en potencia es solo una cuestión de tiempo a través de la evolución de despertar todo eso José Luis pregunta ¿qué significaría conocerse a sí mismo si la teoría de lo que somos forma parte del conocimiento? sí el conocimiento de sí mismo es una una frase que en última instancia es errónea depende de lo que uno defina a sí mismo mañana voy a hablar un poco de eso pero hay un hay un un nivel de si si decimos conocerse a sí mismo por sí mismo significamos la personalidad bueno uno puede conocer su personalidad uno sabe que nuestra personalidad tiende a reaccionar en estas situaciones tiende a hacer esto uno puede eso es un nivel de autoconocimiento uno también puede conocerse a sí mismo darse cuenta de nuestra naturaleza como un alma etcétera pero al nivel último al nivel de Atman se trasciende todo sentido de conocimiento etcétera lo que podríamos llamar tal vez la realización de Atman en el sentido de algo que está ahí pero que ahora lo podemos actuar en cierto sentido la realización de Atman el darse cuenta de ni siquiera eso darse cuenta de Atman el darse cuenta tiende a a relacionarse con la mente no podemos conocer Atman solamente podemos ser Atman entonces lo que uno diría es que lo que desaparece es la confusión de que somos algo que no es Atman entonces cuando la confusión de yo soy el cuerpo yo soy la mente yo soy esto lo otro desaparece lo que queda lo que siempre estuvo ahí que es yo soy Atman pero esa sin formularlo la formulación yo soy Atman aparece a nivel de la mente entonces sí autoconocimiento tiene muchos niveles si lo aplicamos al nivel último no es una frase correcta Carmen César pregunta dice ¿podrías aclarar si la monada evoluciona igual que todo lo manifestado? de nuevo depende de qué aspecto de la monada la idea es que el aspecto búdico de la monada evoluciona o budimanas pero el aspecto átmico de la monada al menos en la enseñanza de Blavatsky por ahí Besen y Ledwitter hablan un poco más complejo ellos me da la impresión que transfieren del modo en que Blavatsky habla de Atman ellos lo transfieren a Adi pero bueno mantengámonos con un sistema en la visión de Blavatsky Atman no evoluciona Atman es perfecto desde el principio Atman es inmutable así que no puede cambiar no puede crecer no puede degenerar Atman es la realidad última lo que evoluciona es todo lo que está por abajo Budi y Manas Budi empieza con esta conciencia universal que absorbiendo la esencia de Manas se transforma en una conciencia universal autoconsciente digamos entonces la mona evoluciona así la parte de Budi y de Manas pero no la parte de Atman Alfonso pregunta dice en meditación ¿cómo llegamos a conseguir este estado de conciencia pura? ¿podrías ampliarlo? Sí hay varias técnicas distintas la escuela de verano última que hice ahí no la última fue sobre el Yoga Sutras la anterior fue sobre distintas técnicas de meditación y esos videos están en el canal de ustedes de YouTube hay distintas técnicas básicamente la idea es que las técnicas siempre trabajan al nivel de actividad mental y emocional y lo que las técnicas nos permiten es armonizar o polarizar la mente espiritual la mente y las emociones es polarizarlo armonizarlo ponerlo a tono con lo espiritual y el último paso en meditación teosófica siempre es el soltar la técnica una vez que la mente ha sido polarizada y que está en contacto con lo espiritual uno suelta la técnica para que la conciencia pueda como ser absorbida por lo espiritual entonces en términos prácticos siempre uno trata de terminar de dirigirse hacia el silencio cualquier técnica que uno utilice la idea es acercarse a una comprensión de lo que realmente somos eventualmente soltar la técnica y tratar de permanecer en un estado de silencio sin ningún tipo de actividad digamos actividad mental o emocional por supuesto esto no es no es necesariamente fácil pero se puede hacer si uno practica por más o menos años depende de cuánto lo hemos hecho en vidas pasadas también y muchas otras circunstancias pero de a poco uno empieza a tener la posibilidad de estar en silencio puro por algunos segundos y después de a poco uno va desarrollando la capacidad de estar en silencio por momentos más más largo de tiempo y es en ese silencio donde puede uno puede ver la transición de de estos distintos estados de conciencia donde al principio hay un silencio con una conciencia de que yo estoy en silencio incluso si uno no lo formula en pensamiento estoy en silencio pero sé que estoy en silencio y después eso se puede transcender y hay solo silencio no es que uno esté inconsciente hay un un silencio alerta pero es esa atención nos está reflejando en en uno mismo y en saber que estoy en silencio esto es difícil de explicarlo en palabras por eso es más fácil es decir uno tiene que de a poquito ir experimentándolo en meditación bueno y Alfonso está preguntando una cosa que va muy al hilo dice la mente concreta está permanentemente dispersa ¿cómo podríamos hacer para conectarla por más tiempo con la mente superior? sí por eso en las enseñanzas sobre meditación en la teosofía hay un énfasis en practicar la concentración porque es el prerequisito para que otras cosas puedan suceder Blavatsky por ejemplo cuando ella formó hacia el final de su vida un grupo interno con gente de la de la sección esotérica que ella había fundado gente seria que estaba tratando de practicar y una de las cosas que ella les decía a la gente del grupo interno es que lleven una piedrita en el bolsillo y que en todo momento durante el día que tuvieran un par de minutos libres sacaran la piedrita y se concentraran en la piedra y que usaran eso como una práctica de concentración más tarde Besan decía toda nuestra vida se puede convertir en una práctica de concentración cuando uno escribe un email concéntrense en el email cuando uno está lavando los platos concéntrense en lavar los platos entonces concentración es muy importante porque es el prerequisito para que uno pueda mantenerse en silencio primero para que uno pueda aplicar una técnica sin distraerse la técnica de meditación y después para que cuando uno suelta la técnica uno pueda mantenerse en silencio sin distraerse entonces yo diría empiecen a practicar concentración de modos creativos durante el día de distintas formas y Emil se pregunta ¿cómo podemos desarrollar el aspecto intuicional? Hay una cita donde Blavatsky dice que está conectada con esta que leí Blavatsky dice tenemos que empezar a usarlo y ella dice en el empezar a usarlo nos vamos a equivocar porque la intuición es muy vaga todavía para nosotros pero no importa dice ella si uno trata de seguir su intuición y por supuesto usar el discernimiento para saber ¿es esto un deseo o es una intuición? uno trata de observar en silencio trata de ser honesto con uno mismo y si a uno le parece que esto es una intuición hay que seguirla con los ojos abiertos no es que uno ok esta es la intuición y lo voy a hacer no importa lo que suceda pero uno tiene que seguir la intuición y si era un deseo Blavatsky dice uno va a aprender de la experiencia y de a poquito a medida que uno se compromete a usar su intuición de a poquito la intuición se transforma se vuelve más y más clara por supuesto que esto es en el contexto de una vida espiritual o de aspiración espiritual general digamos porque para que la intuición empiece a aparecer en nuestra conciencia mental tenemos que trabajar con el estudio la meditación el servicio ¿no? es parte de la purificación y todo eso pero tomando como base que estamos tratando de hacer eso a la medida de nuestras posibilidades la idea es comprometerse a tratar de seguir la intuición inteligentemente bien Josefa Martín pregunta ¿nos puedes hablar de la antakarana como instrumento en esta alineación o unión? sí el manastai chasa es como es la influencia de de buddhi sobre la mente el antakarana sobre la mente inferior digamos el antakarana es el movimiento opuesto es la mente inferior aspirando a lo superior entonces ahí en el libro también hay todo un capítulo sobre el antakarana la idea es que cuando nosotros como mente inferior como personalidad aspiramos a hacerla a vivir espiritualmente a hacer lo correcto a purificar nuestra personalidad toda esa actividad que tiene que ver con una aspiración a lo espiritual es lo que construye el antakarana y ese antakarana se transforma en el puente por eso yo decía recién lo de la intuición espiritual que tiene que estar en este contexto de una vida de una vida espiritual porque es ese antakarana el que permite que después la influencia de lo superior baje si toda nuestra actividad mental es material egoísta etcétera la intuición espiritual no puede bajar porque no hay puente ahí por eso la espiritualidad moderna a veces es tan ineficiente desde un punto de vista realmente espiritual porque cuando se la presenta como de una forma egoísta como centrada en la personalidad en realidad no se está generando ningún antakarana entonces la naturaleza superior no se puede conectar con la inferior entonces las dos cosas son necesarias que lo inferior esté aspirando a lo superior y entonces cuando lo superior empieza a ingresar en nuestra conciencia que le prestemos atención que nos comprometamos a actuar en consecuencia etcétera bueno la pregunta siguiente viene a preguntar lo mismo dice ¿cuál es la función de la antakarana? así que esta ya está contestada y luego Francisco Romero dice ¿cómo vencer el miedo a la nada? sí eso es algo común y la mejor forma de vencerlo es el acostumbrarse a la nada hay toda una secuencia al principio la nada da miedo o se presenta como algo que se siente feo como algo que no es deseable entonces la mente inmediatamente escapa si uno sigue perseverando y es como cuando uno conoce una persona y al principio le parece que no le gusta la persona pero a medida que se va relacionando con la persona empieza a descubrir que la persona es distinta empieza a descubrir cosas positivas y que en la persona entonces de a poco uno empieza a sentir amor por la persona digamos entonces con el silencio con la nada es más o menos lo mismo se transiciona por desde ese ese sentimiento ese sentimiento negativo con respecto a la nada a un sentimiento de nada donde no es sentimiento negativo pero tampoco hay un sentimiento positivo es nada y eventualmente eso abre la puerta a que uno descubra que los sentimientos que hay en el silencio son sentimientos super armónicos de armonía de expansión de libertad de felicidad entonces la tercera etapa es el empezar a descubrir todo eso que a medida que uno lo va descubriendo es mucho mejor que cualquiera de los sentimientos personales que experimentamos pero bueno es todo un proceso toda una transición un poco es como que cuando uno come con mucha sal y deja la sal de repente la comida no sabe a nada pero de a poco se va sensibilizando nuestro paladar y empezamos a descubrir la sutileza del gusto y después cuando algo tiene mucha sal nos parece terrible que no podemos sentir el gusto de nada entonces un poco parecido nuestra conciencia se tiene que hacer más sutil para que pueda responder a la naturaleza esta más sutil que existe en silencio Gerardo dice en esta conexión puntual y esporádica de Manas Taihasa ¿qué influencia tiene el Antakarana? ¿podrías indicar un ejemplo sencillo si se puede? Bueno no como decía Manas Taihasa puede suceder solo si el Antakarana está más o menos activo digamos y no pensemos en el Antakarana como una estructura es simplemente Blavatsky dice la Antakarana es parte de la mente inferior es la mente inferior cuando cuando aspira a ser espiritual cuando aspira a lo superior cuando entonces cuánto de nuestra de nuestra vida o cuánta actividad en nuestra vida o cómo ponerlo cuánta aspiración tenemos en nuestra vida diaria eso es cuánto Antakarana tenemos o cuánto activo el Antakarana está en nuestra vida cuánta aspiración espiritual tenemos en nuestra vida diaria cuando hay un nivel de aspiración espiritual digamos suficiente entonces lo superior Manas Taihasa el estado de Manas Taihasa puede empezar a manifestarse ¿cómo se manifiesta? en infinidad de formas pero por ejemplo el poder relacionarse con la vida desde el punto de vista de una atención silenciosa que no reacciona todo eso es Manas Taihasa cuando uno tiene un impulso basado en la compasión basado en real compasión digamos en real amor todo eso es Manas Taihasa Manas Taihasa es cuando la mente inferior que si la dejamos por sí sola es totalmente personal cuando esa mente inferior empieza a estar más interesada en lo en lo universal en lo global en lo espiritual entonces hay momentos en donde uno puede estar más en contacto con eso pero también hay como un Blavatsky en otra cita dice a medida que esto se va estableciendo es como que Manas Taihasa se va volviendo más y más presente en nuestra vida hasta que cuando se hace constante es Budimanas Francisco Romero dice ¿se puede entender que la esencia de Atman es para Brahma o el todo absoluto? es una pregunta ¿no? ¿se puede entender que la esencia de Atman es para Brahma no el todo absoluto? ¿cómo hace la naturaleza para que nos fundamos en la totalidad sin dejar de ser conciencias individuales? esta idea también está creo entender en Shri Aurobindo sí la idea es que Atman es para Brahma en conexión con el ser humano por ejemplo entonces no hay diferencia de cierto modo podríamos decir para Brahma es el espacio y si uno tiene una jarra Atman es el espacio que está dentro de la jarra le llamamos distinto simplemente porque hay una jarra pero el espacio es el mismo entonces Atman es como el para Brahma que está expresándose a través de nosotros y la individualidad es complicado porque hay distintos niveles hay niveles donde la individualidad se deja atrás pero básicamente lo que lo que los maestros explican es que y Blavatsky también lo menciona es que cuando Woody y Manas están unidos y todos sus poderes se despiertan todas sus potencialidades se despiertan entonces se transforman en un vehículo consciente de Atman entonces Atman se puede experimentar en un modo individual digamos es como si dijéramos si hay música en este momento la música es universal no es mi música todos estamos en contacto con la música pero la experiencia de la música puede ser individual yo escucho la música y tú escuchas la música a través de tus oídos entonces la monada triple Atma Budi Manas es la experiencia individual de este fenómeno universal que es Atman así que eso es lo que podría decir después esto se torna muy complicado y de un modo que nuestra mente no lo puede entender porque incluso en Pralaya cuando todo es disuelto cuando está solo lo absoluto cuando no hay formas hay cierta impresión de la mona de las distintas monadas que se retienen porque en el nuevo Mambantan en la nueva manifestación las mismas monadas emergen entonces de algún modo que no podemos comprender incluso en aquello que es sin forma hay cierta impresión cierta memoria digamos que se puede retener entonces diría que en los en las cuando uno experimenta Atman en los niveles más profundos donde se deja atrás la individualidad todavía cierta memoria de la individualidad se puede retener pero como digo especular con estos niveles en realidad no los podemos comprender Josep quedan cuatro preguntas Josep María Llaugé dice en el de Bachán el sentido de tiempo es como aquí no el sentido de tiempo se dice que es completamente distinto hay cierto sentido de tiempo pero como les decía Jeffrey Hudson habla y en esa cita hablabas parece decir lo mismo de que bueno hay una diferencia entre de Bachán y entre el ego superior afuera de Bachán de Bachán es como una burbuja dentro del plano mental superior y la experiencia que se tiene en de Bachán es limitada a la parte espiritual de mi vida personal de nuestra vida personal entonces de Bachán todavía es parte de la ilusión pero si si tomamos de Bachán pasa en el plano mental superior si sacamos al alma de de Bachán el alma en el plano mental superior tiene la posibilidad de experimentar todas las encarnaciones al mismo tiempo por ejemplo como decía Hudson entonces en de Bachán en particular la la conciencia de tiempo es súper distinta pero todavía hay cierto sentido de tiempo solamente a nivel de Atman tenemos el eterno ahora tenemos un estado que está más allá del tiempo Alejandro Bueno dice entonces esta última reencarnación rápida sería la trayectoria del Bodhisattva está relacionado con esa idea sí la idea de encarnar rápidamente para poder ayudar al mundo algo que los maestros nos ayudan en este estado de evolución no lo podríamos hacer por nosotros mismos pero el maestro interviene porque Kamaloka y de Bachán es una corriente que nos arrastra y hasta que no se alcance la iniciación o un par de iniciaciones el alma no tiene la capacidad de no dejarse arrastrar por esa corriente entonces previo a eso el maestro ayuda al alma no caer en de Bachán Bueno Fernando Mansur dice gracias Pablo ¿cuándo es que este magnífico conocimiento se vuelve en sabiduría y forma parte intrínseca de nuestro ser? Bueno idealmente poquito a poquito la idea es que toda información que incorporamos al principio nos ponemos en contacto con cierta información y Besan hablaba muchas veces decía que uno no debería simplemente incorporar información sino pasar tiempo pensando sobre la información reflexionando sobre ella porque a medida que uno reflexiona con la información se va absorbiendo digamos hay una cita de las cartas de los maestros donde el maestro M dice que el conocimiento tiene que ser digerido como la como la comida y que si uno acumula mucho conocimiento sin digerir produce indigestión como pasa con el cuerpo entonces la idea es que a medida que vamos estudiando y por ejemplo después de esta charla que dediquemos tiempo a pensar en los puntos que nos parecen importantes a pensar sobre eso a tratar de ver qué significa esto realmente las palabras a tratar de ver cómo la vida se ve desde este punto de vista trabajar con eso y de ese modo se va asimilando y a medida que se asimila tiene la capacidad de empezar a influenciar nuestra acción en la vida si queda solo a nivel de conocimiento seguimos actuando del mismo modo el conocimiento por sí mismo no tiene la fuerza suficiente como para alterar nuestra acción así que idealmente todo esto se va incorporando poco a poco a medida que vamos poniéndonos en contacto con el conocimiento la última es de Adela y Carlos y dice si la monada atma no evoluciona ¿por qué se manifiesta? HPV dice que la monada debe pasar por el ciclo de necesidad cuando le preguntaron eso a Blavatsky ella dijo no sé no me estoy hablando con lo absoluto así que vean y pregúntaselo la monada evoluciona no en el aspecto átmico de la monada el aspecto búdico de la monada evoluciona al principio cuando tengo la monada dual el aspecto búdico de la monada evoluciona y en el reino humano el aspecto manásico es incorporado entonces el aspecto búdico y manásico de la monada evoluciona pero no el aspecto átmico el aspecto átmico es la raíz eterna inmutable perfecta fue el cero es decir aquello que no tiene cualidades no puede cambiar no puede mejorar lo que mejoran son cualidades entonces alma es la síntesis de todo es como la luz blanca entonces podemos hacer variaciones de colores pero la luz blanca no se puede hacer variación si le ponemos oscuridad ya no es la luz blanca entonces la parte de átmica nunca evoluciona pero la otra parte de la monada sí lo hace y eso es lo que Blavatsky se refiere fíjate que en la fíjense que en la tercera proposición fundamental cuando Blavatsky habla del peregrinaje ella dice ningún budi puede convertirse en conscientemente divino a menos que pase por todos los reinos ella dice ningún budi no dice ningún adman específicamente dice budi muy bien pues hasta aquí las preguntas y luego me dice Ramón dice hay agradecimientos a gogo así que no hay problema el agradecimiento es mío de poder compartir este momento con todos ustedes verlos es muy lindo verlos de nuevo espero que los pueda ver físicamente pronto cuando todo esto termine digamos vamos a ver esperemos que sí el ID del Zoom de mañana y la hora están puestos en el chat en abierto para todo el mundo Ramón los ha puesto aquí y no hay dice que no hay contraseña o sea que para mañana los que queráis escucharle a las 10 de la noche podéis conectar ahí y ya está me sumo a todos los agradecimientos múltiples que se han mandado aquí realmente es siempre no solo leccionador sino muy muy revelador y digamos que nos acompañas en un proceso de descubrimiento y en este caso el descubrimiento de lo que como he dicho antes de lo que realmente somos muchísimas gracias Pablo por tu generosidad y por tu contribución que siempre nos enriquece el placer es mío de verdad muchas gracias a vos también por invitarme bien pues hasta aquí esta semana tan enriquecedora para todos y no quiero comenzar sin agradecer a todo el mundo su colaboración y su su asistencia ante todo primero de todo a Pablo por ayudarnos a hacer una clausura con un broche de oro a todos los ponentes que han estado con nosotros todos estos días mañana y tarde compartiendo con nosotros esta sabiduría a todos los asistentes de todos los países por madrugar tanto por acompañarnos fielmente pero sobre todo al equipo técnico a Raquel a Ramón a Vicky a Alfons a Nuria y también a todos los que de una manera u otra han ayudado con ideas con consejos con sugerencias y con su apoyo Hay que agradecérselo también a la tecnología quien sea que se inventara lo del Zoom y de alguna manera si me atrevo a las circunstancias que nos han empujado a espabilarnos para encontrar alternativas a los caminos habituales Esta escuela como decía Carmen esta mañana ha demostrado que no existen distancias y que ningún lugar está lejos y que cuando se quiere se puede conseguir algo nuevo que en este caso ha logrado unirnos mucho más que cualquier mantra que cantemos o que podamos pronunciar y ha demostrado una vez más que no existen fronteras en este planeta Como dije al inaugurar las escuelas de verano tienen por objeto el intento de que comprendamos de que descubramos y de que colaboremos en la medida de lo posible con este plan divino que hay En estos días y gracias a nuestros magníficos oradores hemos tratado de descubrir las leyes ocultas de la naturaleza y hemos vislumbrado la senda que ha de acercarnos a la unión efectiva con la realidad de lo verdadero Con el agradecimiento para aquellos que nos han inspirado os animo a todos hermanos para que prevalezca la justicia para que prevalezca la luz para que prevalezca la sabiduría para que prevalezca el amor por todo el universo en cada uno de nuestros actos y con esto queda clausurada la Escuela de Verano 2020 A partir de aquí quiero leeros un saludo que me ha entrado esta tarde de nuestro hermano de nuestro hermano Enrique Sánchez Arrieta secretario general de la sección mexicana en el que dice en nombre de la sección mexicana de la sociedad teosófica agradezco a la sociedad teosófica española por hacernos partícipes de la escuela de verano asimismo damos un reconocimiento de gratitud a los conferenciantes por su entrega y dedicación a las causas que promueve la sociedad teosófica deseando que este sea el inicio de una relación fraternal que nos permita tener un mayor acercamiento entre ambas secciones sin duda lo va a ser gracias